Uno de los principales retos para el próximo gobierno es el retorno seguro de la niñez y la juventud a las aulas de clases. Ante esto, para diferentes dirigentes magisteriales se debe garantizar que la población estudiantil aplique los esquemas de vacunación de todas las vacunas anti-COVID a las edades de 5 a 11 años, para así regresar a los centros educativos los primeros meses del 2022. Tener las vacunas y aplicarlas a los niños en edades de 5 a 12 años es el primer paso para un retorno a clases de manera presencial o semipresencial. Eso es importante. Sin embargo, hay otros elementos que tienen que tenerse, como es el tema de infraestructura, lo básico, agua y saneamiento. Creo que con estos dos elementos podemos retornar a clases de manera urgente, es necesario hacerlo. Por eso hemos presentado como organizaciones un plan de emergencia para los primeros 100 días de clase, donde se contempla, además de la vacunación y el tema de mejoramiento de infraestructura, estamos también contemplando el tema de inversión en tecnología y telecomunicación, material didáctico y algo importante es incentivar a los padres de familia y a los niños y a los jóvenes a través de la matrícula gratis y a través de la merienda escolar, entre otros temas que servirían mucho para los primeros 100 días de clase. Por su parte, miembros del gremio médico indican que se le debe dar continuidad al esquema de vacunación de la niñez y la juventud hondureña, garantizar que se le brinde ambas dosis y a la vez instan a los padres de familia que lleven a los menores de edad a los centros de vacunación y no temer a la inoculación, ya que es una vacuna más de los procesos sanitarios, cuando las autoridades sanitarias comuniquen del inicio del proceso de inoculación. Y también en cuanto a la vacuna de los niños, se supone que ya se hizo el contrato, tiene que llegar la vacuna al país, tiene que programarse las vacunaciones y le queremos pedir a la población que acude a las madres, que este es como cualquier esquema vacunal, así como le pusieron recién nacido la primera vacuna a su niño, después a los dos, cuatro, seis meses, los refuerzos, este es lo mismo. Entonces, que acudan a vacunar a sus niños, por favor, hay que protegerlos, ¿verdad? Y también esperamos, ¿verdad? Que estas vacunas puedan tener las dos dosis, que no solamente vamos a recibir la primera dosis, sino que las dos dosis. Entonces, esperamos que se pueda inmunizar a los niños escolares, para que regresemos a la escuela, pero no será al inicio del año, ¿verdad? Que van a volver los niños, no, va a tener que ser enseguida, hasta que ya tengan sus dos dosis de vacuna. Según las autoridades sanitarias, se tiene previsto que la llegada de las vacunas anti-COVID para niños entre 5 a 11 años arriben al país en enero, lo que el proceso de vacunación comenzaría en febrero, por lo que se espera que el retorno a las aulas de clases se efectúe en los primeros meses del 2022. Para UNI Noticias, Williams, Pineda.